La humanidad ha sido y seguirá siendo azotada por desastres naturales, terremotos, huracanes, incendios, pandemias. México se encuentra geográficamente ubicado en una región vulnerable a todo tipo de fenómenos con alto potencial destructivo. Por ello, en 1965 se elaboró un plan estratégico militar para que el ejército mexicano apoya a la población ante una eventualidad. Este se llama Plan de la Defensa Nacional Tercera Edición, abreviado Plan DN3E. Esto nos permite y nos da la facilidad de desplegar inmediatamente. Tenemos gente desplegada en diferentes municipios del país a nivel nacional, entonces cuando hay un desastre, la primera autoridad militar, la más cercana, tiene la obligación de acudir y esa es la que toma el primer contacto con la población civil y de ahí se empiezan a generar los diversos apoyos dependiendo de la magnitud. Dentro de su formación como militares, reciben una materia para que conozcan el Plan DN3E, estén capacitados y sepan actuar ante cualquier situación. Y su función va más allá de los primeros auxilios. Trasladan alimentos, instalan albergues, abren caminos, hacen actividades lúdicas con los damnificados, les brinden apoyo médico y psicológico, entre muchas otras funciones. Contamos con personal especialista de médicos, contamos con cirujanos dentistas que precisamente se mandan a las áreas para apoyar, contamos con maquinaria específica, volteos, tractocamiones, contamos con aeronaves de ala fija, ala rotativa, para apoyar a poblaciones que quedan aisladas con medios aéreos. Desde junio de 2020, el Plan DN3E está activado para el apoyo en jornadas de vacunación y manejo de la pandemia. Y en cualquier evento donde la vida de los civiles esté en riesgo, los militares ahí estarán. No tiene que haber una guerra para que el ejército actúe, porque el enemigo no siempre es de carne y hueso. El enemigo puede ser un desastre natural que viene en forma de terremoto, huracán o pandemia. Y el ejército siempre va a estar listo para responder, pero sobre todo para salvaguardar y proteger la integridad de los mexicanos. Manu. Manu.